En el escenario, conjunto musical, listo para el ingreso, danza, Japacoya de Pumamarca, música maestros. San Sebastián, hermosa tierra, la hermosísima comunidad de Pumamarca. Hacen su ingreso, señoras y señores, con esta hermosa danza, Japacoya de Pumamarca. Con sus mayordomos, Don Teodoro Guadalgarro y la señora Benigna Ulloa Calvera. Ayuntamos residentes 2015, señor Carlos Sanka y familia. Avanzando, los joyas de Pumamarca. ¡Aplausos! 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 Señoras y señores, los aplausos fuertes para los joyas de Pumamarca, dones el cariño y los aplausos para ellos. Bienvenidos a Pumamarca. ¡Vamos, Carlitos Canca! ¡Vamos, Carlitos Canca! ¡Vamos, Teodoro y la señora Benigna! ¡Nuestro saludo! Gracias por ese amor al Patrón San Sebastián del Cusco. ¡Vamos, Cuyas! 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 Y las palmas fuertes para ellos, señoras y señores, ¡Los joyas de Pumamarca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!